Muy buen día, para que no les vaya a dar un texto. Ahí lo llevan. Dos, 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 dos. Ok. Y nos vamos. Ultimando detalles de que juntan las emociones. Ahí donde las piernas tiemblan y el corazón late más rápido que es costumbre, compadre. Así es que nos vamos, señoras. ¡Vamos, compadre! ¡Vamos, compadre! ¡Vamos, compadre! ¡Vamos, compadre! ¡Vamos, compadre! ¡No cuerto! ¡Vamos, compadre! ¡Vamos! ¡Vamos a la bota, fiesta! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Vamos, señores de este toraso! ¡Cuidado, cuidado! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Que bárbaro, senhora! ¡Nos vamos con la moto! ¡Esta! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Aquí vamos! ¡Qué bueno!